¿Me llamaste? Ah, sí. Hernán, ¿qué pasó? ¿Estás? ¿Qué pasó? No, se fue recién. Te anticipo que el informe que está preparando es muy elogioso para los chicos, así que atente y ojo. Bueno, no esperaba otra cosa. Lo decís como si fuera un favor. Yo no dije eso. Te pareció. Alfredo, ¿para qué me necesitabas? Ah, sí. Decime. Momentito, no me pongas nervioso. No me pongas nervioso, por favor. Espera un segundito. Sí, diga. ¿Quién? No. No lo puedo creer. Pero, mi vida, qué sorpresa. Pero, espera un segundito. Me deja, me deja sonrisa. Ahora te llamo, ahora te llamo. Ay, pero bueno, de verdad, de verdad, no lo esperaba después de tanto tiempo. Pero, contame qué es de tu vida. ¿Qué es de tu vida? Poli, Poli, conectame ya a la línea de Monterrey. ¿Eh? La línea telefónica de Monterrey. ¿Sabes que no se puede ser una herramienta? Está prohibido eso. María Paula, las veces que te vi hackeando el messenger de ya, ¿sabes quién? Bueno, bueno, bueno. Bueno, espera. Y sí, mi nene, estoy llegando a Buenos Aires mañana mismo, pero obvio, mi amor, me muero de ganas de verte. Alfredo. Alfredo, mira, yo no he parado, darling, en todos estos días de pensar en nuestras aventuras juntos, pero mira que tú y yo hemos pasado momentos bien chéveres, ¿no? De antología, tú y yo. Ay, qué bueno, qué bueno volver a oírte, Candela Ortiz. ¿Can Ortiz? ¿Can de la Ortiz? Nos tenemos que encontrar para rememorar. ¡Oh, Disney! ¡Dale! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Dale! ¡Desla! ¡Ortiz! ¡Tipiá, a ver todo lo que dice! Es casi el motivo de mi viaje. Bueno, bueno, por favor, veámonos, ¿eh? Ni bien esté por acá, por favor, llamame y nos encontramos. Así será, te mando un beso bonito en el alma. Listo. ¿Y? Esperá, me estoy fijando. Ay, dale, ponlo. Esperá, Soracio, por favor. A ver, Candela Ortiz, importante empresaria ecuatoriana en la industria de los cosméticos. Sí. Dueña de una cuantiosa fortuna. Sí. En su juventud, supo ser reina de belleza en cuanto se rámen se presentara y es una diosa. ¿A ver la foto? Raja la tierra. Ah, por favor, en su juventud, dice, tiempo pasado, pasado plus Juan. Perfecto, por favor, boli. ¿Qué más, qué más? Te sigo diciendo. No, no, déjame a mí, déjame a mí. Ay, por eso. Déjame a mi torrete, por favor, pero eso es agrupótico. Ay. Perra. Dale, ahí está. Déjame a mí. Anda, anda, anda. ¿A dónde voy? Si te la hago acá. Perdóname, perdóname. Ahí está. Anda, anda a mi locker. Te presto mis cométicos. El señor tiene 99 nombres accesibles. Ay, ay, me quedaría toda la vida así, te juro. Te juro. Sí, también. Va, 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 va. Dejá. Dejá. ¡Hola! 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 ¿Qué haces, Sofi? Escuchame, estaba una amiga tuya abajo, esperándote. ¿Te quiere dar algo? Me dijo. ¿Quién? ¿Sabés que no me acuerdo cómo se llama? Me dijo, pero se me fue una morochita de trenza. ¡Ah! ¡Cocky! Sí, ¡Cocky! Divina. Ahí vengo. Ay, para. No te voy a poner la desprego acá. Muy bien. Ahí vengo, ¿eh? Anda, anda. Tranquila, anda, anda. Estás roto por curiosidad. Sí, sí. Practicá comer así porque te van a cortar las manos. ¿Qué trajo? ¿Qué esperas para abrir la encena? ¿Querés escucharme? ¿Querés que te ubique en la situación? ¿Querés que te ubique? No, no. Está todo mal para vos. ¿Querés que te ubique en la situación? Llegó una información a la central que te señala como posible estafador de hogares de ancianos entre el 2005 y el 2007. ¿Eh? ¡Eso! Decime que la computadora de Elena está equivocada. Me... la computadora de Elena está equivocada. No te creo. Problema tuyo. ¡No te creo! Problema tuyo. Mirá, yo puedo ser lo que sea. Un pibe alocado, transgresor a veces. Un tipo con un espíritu indómito, si querés. Ahora, estafador de ancianos... ¿Y qué me contás de esta información que viene directamente de la AFIP? ¿Qué cree que te diga? O sea, Elena está hackeando a la AFIP. No, Elena no está hackeando a nadie. Estamos todos conectados. Se sabe todo de nosotros. Yo estoy tranquilo. ¿Me ves nervioso? No. Es un tipo que no tiene escrúpulos. Entonces, disculpame. El beneficio de la duda... ¿Lo tengo que tener? No tengo escrúpulos. Creo que no los voy a tener. La verdad que... Puedo ser lo que sea. Decime lo que quieras. Puede ser que tengas razón. Ahora, sé qué clase de persona soy. Bueno, ok, ok. Listo. Pará, pará, pará. O sea, yo estoy tranquilo. ¿Vos me ves nervioso? No, no, bueno. O sea, yo estoy tranquilo. Pero eso es Axel Echeverry. No te veo nervioso. Está bien, listo. Está bien, te creo, listo. Entonces, calmate. Si estás seguro de lo que estás diciendo, lo vamos a arreglar. Pensaran así a los escapados. Vamos a ver cómo hacemos. Pero no te preocupes. Yo te estoy diciendo que lo vamos... Pasa que te tengo que informar. Si vos estás seguro de lo que me decís... No, usted es la palabra seguro. No tires tampoco términos así porque sí. Yo la pasé muy mal, Diego. La pasé muy mal. Lo saben todos. Lo sabe la gente. La gente lo sabe. O sea, yo... Nilsen me dejó mal. Y vi que estaba embarazada y al... Dejame, dame el beneficio de la duda y permitíme recordar si yo en algún momento vendí una firma mía. Sos una basura, te tengo que matar. No, una basura no. Te tengo que matar. Una basura no. Te tengo que matar. Pero es que yo la... Ahora es cuando me tenés que ayudar como amigo. ¿Entendés? O sea, brindame a tus abogados que son los tiburones que vuelan. Los tiburones que vuelan. Dámelo que le comemos la cabeza a la FIP. ¿Y quién piensan? ¿Y quién piensan los pobres viejitos? ¿Y quién piensan? ¿Y quién piensan? ¿Y quién? ¡Y la gente de la FIP! Si murió un viejo, hacemos la vista gorda. O sea, es el paso siguiente. ¿Vos qué querés ser? ¿Adolescencia? Tenés mucha suerte porque Elena está parando sin formación. Tenés mucha suerte, pero hacete cargo. Porque cuando se entere Monterrey, se te pudre todo. ¿Qué se le pudre todo? ¿Qué? Dame, dame, dame a los tiburones voladores. Sí, sí, dale. Los tiburones... Che, diez, diez. ¿Tiburones voladores? Che, no había nadie abajo. Me llamaron del laburo. ¿Del laburo? Sí. La peli fuera aquello. No, muere el tipo. Ya la vi la peli. Muere, muere, muere John. Me arruinaste el final. John muere. Besos a Monterrey. Ay, Dios. Qué herido. ¿Estás bien, Soraya? Sí, Bárbara. ¿Vos? ¿Qué buscas? Cianuro. Ay, para, sin encontrar no te tomes todo. ¿Me dejás un cuelito para mí? Sí. Bueno. Espectacular. Soraya, ¿vos te ibas a ocupar de lo del desglose de Manzanares? ¿De qué me estás hablando, Elena? ¿Qué sé yo los Manzanares? Mañana los veo. Me voy a mi casa. No, mejor me voy a entrenar. Yo no entiendo por qué estás con ese humor. ¿No lo tenés Hernán, vos? ¿Qué quiero decir? Perdón, ¿cómo? ¿Por qué me hablas de Hernán en este momento? No tengo ganas de hablar de eso. No, pasó que, bueno, Monterrey ahora está con una mina. Entonces, Soraya... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todo el mundo está con alguien? Es así, ¿no? ¿Todos están con otro? No, no. Mirá, a mí, si Monterrey está o no está con alguien, la verdad que no me importa. No sé a ustedes de cuándo les importa tanto la vida de nuestro jefe. ¿A vos te importa más o menos? No. De... ¿Sabés lo que yo no entiendo? ¿Qué es lo que tiene que ver Diego con todo esto? Nada. ¿Quién tiene que ver Diego? ¿Quién lo nombró? Porque yo lo nombré. No, acá no entiendo. Yo no puedo estar trabajando, conviviendo con cuatro viejas chicas divinas pero que tienen menos Smoughin y Swing que mis amigas de la casa del teatro. No digas Smoughin, no digas Swing, no digas viejas. Y vos sos la principal, de verdad, que vas a entregarme. Te metas con el río. Te metas con el río. Te metas con el río. No te metas con el río. Así que no te metas con el río. Shablis. Shablis se llama al restaurante. Y se me vienen esta noche a las cuatro por las agarre de los pelos y las llevo. Ok, escuchen. Conocenos, te esperamos. Shablis, el resto. Es loco. No, no, no. Estás loco. No, no, no. Shablis. No, no, no estás loco. Tienes razón. Somos cuatro viejas. No, cuatro viejas viejas era él. No. Basta, chicos, con eso de viejas. Pará, ¿se va o no se va? Se va. Vamos. Se va. Para mí se va. O sea, para mí se va. Me pongo una micromini por acá. No, yo también no tengo. Ay, dale. Se va. Yo me voy a dejar de mí sin culo. Se va, se va, se va, se va, se va. Tan, 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 tan. ¡Re lindo! Como toda la... La carucha así, como re linda. Una boca así... Todas hicimos una conexión. Chicos, les jode. Háblalo un poco más abajo porque tengo que leer esto. Gracias. Ah, sí, ¿un lomo así? Contame, ¿a quién conoció? No sé de qué está hablando, no sé. Me empezó a hablar, yo le pedí un consejo, me lo atató. Empezó a hablar como ella, habla siempre, que te habla de todo junto. No sé de qué me habló, te lo... ¿Estás bien? Diego Rubiera está un poco aburrido. Tiene ganas de salir, a distraerse un poco. ¿Vamos a cenar? ¿Qué te parece? Cuando me decías vamos a cenar, vamos a cenar tipo a Roma, París. Bien pensado, bien, bien. No, ¿pero qué te parece Libertadora al 1700? Está bueno, está bueno, es un lugar que iba a mis viejos. Ahora se reinauguró. Dice que lo reciclaron todo, el chef es de primera. Bueno. ¿Te va? Dale. No, claro. Lo que pasa es que este, este, este es mi amigo, Axel, Oscar, dijo, yo no fui el que hice este, este, este embrollo. No tengo nada que ver con este tema. Y él estaba mal, en una situación media complicada, la mujer había... No importa lo que hizo, no importa. Simplemente es que, qué sé yo, él vio, no, 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 no. Era una cosa chica hizo. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Por lo que te estoy escuchando, la ley es muy clara en eso. Pero la ley es exactamente lo mismo. Una firma implica conformidad. Le tenés que hacer entender a tu amigo. Sí, bueno, pero dale con eso. Le das con eso. Y ya me lo dijiste cien veces con la firma. Mira, lo que yo puedo hacer, ¿sabes qué es? Decirte esto. Tu amigo se tiene que buscar un buen abogado, resolver el asunto. Sí, bueno, pero lo que hizo, lo que pasa es que tú me dices, Axel, vos no tenés nada que volver a Oscar. Sos un caso perdido. ¿De qué me estás hablando? No entiendo muy bien. Que los abogados le piden plata. Man, no tengo, no tengo. ¿De dónde crees que saquen? Ah, ah, ah. O sea, si... Oscar, ¿dónde puede sacar? Cometí un delito, cometí un delito, que aprenda la lección. Entonces, y que pague, que pague. Para eso está la ley. Que pague al abogado, que pague... Sí, embajador. Qué honor. Ah, perdón. Pero yo qué le digo. ¿Qué? Ah, no, 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 no estaba al tanto, ¿eh? Yo no estaba al tanto. ¿Qué le digo, Cato? No estaba al tanto. Axel, suelta las pelotas, Axel. Te robo todo, Axel. Te robo todo. Sí, sí, sí. Estas cámaras de desgracia. Mirad, Axel. Estos. ¿Cómo que me lo vayan? ¿Bueno? Sí, bien, sí, bien. Tranquilo, embajador, tranquilo. Así. ¿Sí? Tenemos trabajo. ¡Vamos! Sí, estoy saliendo yo. Ocupo la mesa, pero ustedes no tarden porque si no me pongo ansiosa. Dale, chau. Chau. María. ¿Qué? Hasta acá siento el perfume. Sí, por tú. ¿Sentís el perfume? ¿Sabés por qué? Porque estoy por salir. Por eso sentís el perfume. Ya me parecía. No te puedo atender. ¿Qué necesitas? No, venía a decirte que el tema del divorcio está encaminado. Con viento a favor, en dos años sale el juicio. ¿Cómo en dos años? Sí. ¿Qué juicio? En dos años. ¿Qué juicio? ¿Qué juicio? ¿Por qué tenemos que hacer un juicio? No, hay que reclamar. Vos tenés que reclamar los porcentajes del campo y de la camioneta y de todos los bienes. No hay ningún porcentaje del campo ni de la camioneta ni de ningún bien tuyo. Son tus cosas. Yo no quiero nada. Mirá que te conviene, ¿eh? Vos tenés que reclamar. Fortuna, basta. No estiremos más. Yo entiendo que a vos te duele. A mí también me duele. Pero lo que más nos conviene es hacer esto rápido, así, tac, que nos pase por adelante y seguimos siendo amigos como siempre, como toda la vida. ¿Pero me vas a seguir queriendo vos o no? ¿Cómo no te voy a querer, Fortuna? No entiendo lo que decís. Vos sos la persona en la que más confío en todo el universo. Te quiero, te adoro, de toda la vida. Siempre va a ser así. ¿Y entonces para qué nos divorciamos? A pesar de nuevo me estás hinchando las bochas. No, pero... No, ¿sabés qué pasa? Te digo algo sentido. Me hice un nudo acá. Y a mí también. La garganta que me hacía, así que me temblaba la voz. Es que está lindo mirarte a los ojos cuando veo una cosa así. No, mirarte a los ojos, ¿qué? Porque no me empezaste de nuevo con el mismo tema. No, 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 pero está un poco corta la pollerita. Eso sí, hay que decirlo. Porque tengo que salir bola. Bola. Yo lo intenté. No. Labial. ¿Brocha? Actitud. Actitud. Olas arriba. Pechos al techo. Sí, trámite. El chuchuá, 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 guá, guá. Prepárense porque esta va a ser una noche. Chuchuá, guá, guá, chuchuá, chuchuá. ¿De qué es el cargamento, señor? No lo especificaron. Se trata básicamente de una tarea de rutina. Nuestra tarea va a ser esperar el container y luego custodiar el traslado hasta el consulado de Casovia. ¿Casovia? Casovia es un pequeño municipado de la orilla del Mar Negro. Así que ustedes dos van a ir hasta el puerto. Yo siempre. Con Axel. Axel también va con ustedes, así que se comunican y bien lleguen. Adiós a Blizz, adiós a Blizz. ¿Perdón? ¿Qué pasa? No, allí, allí estaremos. ¿Y qué dijiste? Ya, ya. Perfecto, perfecto. Por favor, comunicate con las autoridades portuarias. ¿Sí? ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el...? No, 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 nada. Me di conmigo otra vez. Ahí voy a hablar. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué hago? No, con la micromini, ¿entendés? No, yo tengo una transparencia. ¿No pasa? ¿Avisamos a María? Tres veces, ya. No me contesta. Me voy a ver. Me está musleta. Papá que llegamos al after. No sé qué amargura que tengo. Te juro que me pongo a bailar acá. Ni idea. ¿Qué no viene? ¿Dónde lo...? Ah, lo único que tengo que poner es el celular y no lo traigo. Bueno. ¿Ya va? No, no pedí nada yo, ¿eh? No, pues estoy esperando un montón de gente que viene una zamiar que la vamos a pasar genial, pero todavía no pedimos porque nos llegaron, pero ya llegaron. Es una invitación de la casa. Estamos reinaugurando. Ah, es gratis. Dale, mándate. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Me encanta cómo quedó el lugar. Muchas gracias. Vivimos mucho mejor que antes. Esta es historia. Esta es la mesa, la mejor mesa. El lugar donde te ayude. No, 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 no. No, no, servíme otra copa, por favor. Otra copa. Servíme otra. Servíme otra copa. Me ciclaron todo. ¿Te lo ves? Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo no me conocés? Me llamo María Soledad Marini. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Nicolás. Nicolás. Qué lindo nombre. Oye, Nicolás, me tenés que ayudar. Es urgente. No, pero no te entiendo. Bueno, mirá. ¿Ves esa parejita que está allá atrás? El detraje negro que le queda como al mismísimo Dios y la de cara de amargada. ¿Los ves? ¿La rubia? Sí, esos. Bueno, él era mi novia y me dejó por ella. Oh, ¿y yo qué tengo que ver? Bueno, no sé qué tenés que ver, pero por lo menos me podés decir, mirá, lo siento, tu vida es una porquería, estás humillada, no tenés dignidad. Decime algo. Bueno, sí, no los estás siguiendo. No, no los estoy siguiendo. Es una horrible casualidad. Yo estoy esperando unas amigas que no vinieron, no sé por qué se están retrasando, y ellos vinieron al mismo restaurante. ¿Entendés lo que me pasa? Estoy mirada por los chalos. Sí, yo, ¿qué querés que haga? Yo no sé. ¿Vos? Acá venía mi viejo con mi abuelo. Ah, ¿de América? Mi novio. No, no. Por un ratito, mi novio, por favor. Es toda actuación sin compromiso. No, pero ¿sabés qué pasa? Viene mi novia ahora, mi verdadera novia. Y si te llega a ver a vos acá sentada conmigo y de la mano... Bueno, yo te súper entiendo, pero vos ponete en mi lugar. ¿Entendés lo que es mi vida? ¿Entendés lo que me está pasando? Es humillante lo que me está pasando. Te pido, por favor, es un segundito. Además, si podés, ¿puedes hacer como una risa tirando cabeza hacia atrás? Que eso da muy como que la estamos pasando bien. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué bien la estamos pasando. No, 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 no. Esperá, porque te estás equivocando. No, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué me tragué? Una alianza. Te tragué a usted una alianza. Le pedí al mozo que pusiera una alianza. ¿Una alianza? Sí, para mi novia, para proponerle matrimonio. ¿Cuál es el diablo de la alianza? Yo te prometo que te la voy a devolver, que te voy a comprar otra, te lo juro. ¿Pero qué hago? María es el diablo. Robio, reíte, por favor. No, 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 espérame. Ay, hijo. No, escúchame, no entiendes. Ay, qué bien la estamos pasando, son regraciosos. Hola, María. Hola, Diego, ¿qué haces? Qué sorpresa. Sorpresa, sí, me sorprendí. Te vi acá, vine con Rosario, estamos ahí en esa mesa, nos invitó Hugo. Qué loco, qué casualidad. Quiero saber con qué caballero estás. Sí, con él, con Niki. Ahí está, Niki, Nicolás. Hola, Niki, mucho gusto, Diego Rubián. Dame la mano, mi amor. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, Robo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, acá, feliz con Niki. Ay, qué bueno. Ay, perdón, que me acordé de algo que me dijo, fue muy gracioso. Escuchá nuestro tema, ¿vamos a bailar? Ah, sí, sí, sí. Permiso. Que la pasen lindo. Hagan, hagan lo suyo, hagan lo suyo. Ya están de espalda, andate, dale. No, que andate, ahora vamos a tener que bailar. No, no, no. Foli, ¿qué haces? Venía a saludarte porque ya me iba. Ah, igual ya nos vimos recién, o no, hace un ratito. Sí, sí, bueno, pero voy a un operativo y cuando vas a un operativo nunca sabés qué puede pasar, por eso quería saludarte. Pero bueno, todo bien. Claro, la puerta igual viste que es como más para allá. Sí, 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 se abresó la parte. Estás muy linda. Muchas gracias. Estás mucho más linda que, no sé, estás más linda que nunca. Bueno, sí, demasiado, ¿no? Para quedarme acá, digo, en la central, clavada, haciendo la misión. Pero bueno. ¿Salías? Sí, salía. ¿Te puedo preguntar? No, no podés preguntarme con quién salía. Ok. Nunca me vas a perdonar lo de veninas, ¿no? No se trata de perdonar, Rubén. Y ya te digo que tampoco se trata de vos. Es una cosa mía, que no, no, no me hace bien esto, ¿viste? Necesito otra cosa, yo. Está bien, decime. Decime que la otra cosa yo puedo ser otra cosa. Yo puedo ser otro tipo de hombre. Si vos me pedís, yo puedo. Si me equivoqué en algo, te pido disculpas, yo quiero. No podés, no podés cambiar de un día para el otro y convertirte en lo que necesito yo, que es un hombre que se muera de amor por mí y que me persigan a mí y que se la jueguen por mí. O sea, está todo bien, pero... Confía en mí, yo puedo. Decime que tengo que hacer. No, Rubén, no, es que no. No. Está buena oportunidad, nada más. Una oportunidad, nada más. Veinte oportunidades, te digo. Y me doliste todas por la mitad y yo no te juzgo y no te culpo. Está perfecto porque cada uno elige y yo ahora elijo que tengo que seguir con mi vida. Que me hace mal. Bueno, no te preocupes que cuando viene tu novia yo le voy a explicar todo lo que pasó. ¿Pero qué le vas a explicar? No, yo le voy a explicar que sos un hombre divino que está ayudando a una persona que está pasando por un momento humillante y aunque no me conocés, me estás ayudando, ¿entendés? Es una mujer sensible que me va a saber comprender. Se la ve bien a María, ¿no? Enamorada, contenta. No, me la veo copada con el baile, pero enamorada, ¿no? Si recién le conoce al flaco. Bueno, amor a primera vista, ¿nunca te pasó? ¿Eh? Mi novia. No te preocupes que yo ya me voy, ¿eh? Tranquilo. No, pero... ¡No quiero que tú le haces esto! ¡No quiero que tú le haces esto! ¡No! ¡Si cajas en toda la boca! ¡No me mires! ¡Bajá la cabeza! ¡Bajá la cabeza! ¡No quiero que tú le haces esto! ¡Bien, rápido! ¡Bien! ¿Me estás tomando por tarado, lindo? ¿Me estás tomando por tarado? ¿Me estás tomando por tarado? ¿O qué es un malazo en el medio de los dientes? Dame el teléfono. Dame el teléfono. ¿Qué pasa? Dame el teléfono. Camina para allá. ¡Está bien! ¡Usted vos también! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! Sí, te copio, Axel. Decíle a Monterrey que no pasa naranja, que nos rompamos la bocha. Mirá, vos y yo sabemos bien que no estás en condiciones de hacerte el gracioso, ¿sí? ¡Estafita Echeverry! Podés bajarla vos, ya te dije, todo es un malentendido. Yo lo voy a arreglar. Diego me está mandando una alerta 322. Qué raro que Diego pida auxilio. Siempre se las arreglas oro. Sí. Sí, no sé, pero me mandó las coordenadas, así que yo le voy a avisar a Monterrey, ¿sabés? No, no, no. Pará, pará, pará. Pásámelas a mi celular. ¡Uy, el celular! Pásámelas que ahora le encuentro. ¿Para qué, Axel? Estamos acá rascándonos a cuatro monos con Rubén. Bueno, nos encargamos nosotros, vamos y venimos. Bueno, ahí te las pasé, ¿sí? Pero avísame de todo, manteneme al tanto, porque si se pone bravo o pasa algo así grave, yo le tengo que avisar a Monterrey, ¿sí? Te quiero, Helen. Yo también, yo también. Yo no, yo no. Disculpame, ¿qué te pensás que soy? ¿Piquín con la enana Noelia? Puedes desatarte, que vos tenés fuerza. Igual te quedaba bueno lo que estabas haciendo. Pensé que era una corío, como que te había encantado. Claro que puedo desatármelo, pero me parece que le... ¡Ay! ¿Ves? Que le voy a arrancar la mano a él. Me tengo muy enganchada. Vos igual quedás tranquilo, Niki. Respirá, que no pasa nada. No, 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 pero estoy preocupado por Laura. Si le llega a pasar algo, te juro que me mando. No pasa nada, no va a pasar nada, porque yo estoy acá con vos. ¿Quién es Laura? Laura es mío. La hermosa. Es la hermosa, que es la hermana, que es la hermana de él, y entonces él está muy preocupado porque la quiere mucho. A la hermana, tranquilo, mi amor, no pasa nada. ¿De dónde se conocen ustedes? Acá. Acá, acá. ¿Cómo acá? Sí, yo vengo muy seguido acá. Pero si se reinauguró hoy, María. Sí, sí, eso le dicen a la gilada que se reinauguró hoy, pero en realidad hace muchos días que vienen practicando y practicando y practicando. Eso se utiliza mucho en el ambiente de la gastroenterología. Gastronomía. Eso, gastronomía. Qué raro igual que yo no lo sepa. Bueno, ¿viste? Hay cosas que hasta un bocho gigante no sabe. Terminala con eso porque el tamaño no tiene nada que ver. Bueno, Diego, perdoname que te diga, pero tenés la cabeza muy grande. La inteligencia es otra cosa, María. ¿Ya sabes lo que quiero decir? Sí. ¿Puedes parar de llorar, nena, un poquito? Pero no es que estoy preocupada porque no sé dónde está mi novio. Bueno, estamos todos en la misma situación. Pero no sé. Diego, ¿estás por ahí? Diego. Sí, estoy bien, Rosario. Estamos bien, Rosario. Quédate tranquila. Diego, acá hay una chica que está preocupada por su novio. ¿Está ahí con ustedes? El pelito castaño. Sí, ya me lo dije. Tiene el traje gris. Ya me lo dije. Tiene el pelito castaño. Tiene el traje gris. Es un poco rellenito. Musculoso es. Bueno, musculoso. Uy, Dios. Tiene unas canitas, ¿me dijiste? Sí. Unas canitas, ojitos marrones. Media estatura. No, acá no hay nadie. Laura. Nicolás. No, no es, Laura. Porque vos te estás buscando a tu hermana y ella está buscando a su novio. Así que mejor calla. No te querés casar, carajo. Quedate tranquila. Estoy bien, ¿eh? Mi amor, quedate tranquila. Mi amor. Ah, María. Te enganchaste un piratón. ¿Qué pasó? No, es que él me había... Bueno, vos te enganchaste al bicho de Rosario, así que no podés ni hablar. ¿Qué? No sé si te diste cuenta que siempre por una razón u otra estamos en una situación parecida. Sí, lo decís como si fuese algo bueno. Para mí siempre es algo bueno. Bueno, pero ahora no es bueno porque nos podemos morir acá. Bueno, tiene algo bueno eso. No, vamos a morir juntos. No nos vamos a morir acá. Alfredo, me acaban de avisar que el cargamento ya está en suelo argentino. Aparentemente el terreno ya estaría despejado. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué nos reportan nuestros agentes. Ok. Seguimos investigando la fuente de procedencia. Sí, hay que tener la certeza de que el cargamento está limpio por si sucede algo, ¿no es cierto? Perfecto. ¡Ey! Oh, qué bien, qué elegante, qué linda está. Ay, gracias. Lástima que tuve que cancelar la salida que tenía. ¿A salidas? Sí. ¿Con Hernán? Sí, 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 con Hernán tenía una reserva en un restaurante, después íbamos a ir a bailar y a unos afters y a desayunar, pero bueno, ¿qué va a ser? Lo siento, lo siento. No, no lo sientas, el trabajo es el trabajo. Sí. Para mí es mucho más importante. Eso se entiende perfectamente. Vos también ibas a salir, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Ah, no, no, como ponías así carita de apesar de un prado, no sé. No, no, no. Ay, bueno, el llamado que recibiste hoy. ¿Qué, de una amiga? Ah, es una cosa personal, voy a chequear con Hugo a ver cómo van las cosas. Ah, bueno. Hugo, ¿están todos en posición? Sí, señor. Pásame con Echeverry. ¿Eh? Lo tengo cerca. Pásame con Hagi. Eh, tampoco, señor. ¿Pero qué, qué, qué está pasando? No tengo buenas noticias, señor. Eh, Rubén y Axel desaparecieron y no se reportan. ¿Qué decís? ¿Qué? Pero realmente, ¿qué está pasando? No me preocupaste porque Elena nos cubre. No, ya lo sé, Elena, no, me quedé preocupado por mamá. No, pero si está en la aduana, recantina. ¿Te posicionaron, campeón? Sí. A mí me gustaría comer una buceca, ¿a vos? No, buceca no. ¿No? ¿Sabés lo que pasa? La cocina está cerrada. Bueno, no importa. ¿Qué es el dulce comes? Dale, ¿qué es el dulce? ¿Cortamos cuadraditos, le ponemos otra vez? Sí, es que sea parejito. No, ¿sabés lo que pasa? Si te seguís ejendo el salame, te vas a comer plomo. ¿Te gusta el plomo? ¿Querés plomo? O salame. ¡No! ¡Esto es bien! Ahí está. ¡Date quieto! No, yo... Besar, besar. Sí, te zarpaste, estuviste bien igual, ¿eh? Sí. ¿Tienes una gana de matarlos a tiros? Sí. ¿Te doy? No, 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 no. En la columna, en la columna. No, 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 no. Es una forma de decir. Dale. Ay, pero no tiene balas esto. Vos andá, ocupate los rehenes que yo me ocupo de estos dos. Dale. Cuidado, ¿no? Me dan una lástima cuando ustedes la roban sin balas. ¿Qué lástima, mía? Ay, pero flaco, sos un tiernito. Ay, al toque del cine, dale. No, 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 pero de verdad que duele. Estamos enganchados de una manera burrada. Tenemos que ir de acá, María. Tenemos que zafar. Dale, dale. Sí, ya, sí, estoy... ¡Chilaron los rachos, carajos! Vos. ¿Quién? Vení vos, flacán. No, no, pará. Llevarme a mí. Se faltan los dos, por favor. ¿Qué es vos? ¡Rasco! No, 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 a mí, a mí, a mí. Mirá, mirá. Diego Rubier, ¿vos no me conocés? Es raro que no me conozcas. Soy millonario. Estuve en el primer programa de Tinelli. 40 puntos de rating. ¿En serio? Te digo, te pueden dar mucha plata por mí. Vení. Pero más te vale que te quedes piota, ¿eh? No te hagas el vivo porque te bajas con las patitas para adelante de acá, ¿eh? El pedido me canto, dale. Gracias, Rubier. ¿Viste que valió la pena que me tragará el anillo? Porque ahora no se lo llevaron los chorros y lo tengo yo bien guardado en mi pancita. Igual no te preocupes que te lo voy a devolver. No, dejátelo. Gracias. Tranquilito. Tranquilito, ¿eh? Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Dale, dale, tranquilo. Vamos caminando, ¿eh? Pará, 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 pará. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Bajá el arma, flaco. No, no, porque tenemos un problema. Yo te comunico. Él es como un hermano para mí, o sea que no te lo podés llevar. Si hubieses agarrado a un mozo, me hago el dolor y llévatelo, pero a él no. Ah, ¿no? No. ¿Se lo querés tanto a tu amiguito? Bajá el arma porque te lo quemo acá. ¿Entendiste? Sí, pero no creo que te animes. ¿Ah, no? ¿Me estás probando? ¿Querés ver si me la banco? Sí, sí, sí. ¿Querés ver si me la banco? Mira, no es como te lo quemo acá, nene. Te agradezco, pero tenés todo controlado, ¿no? No sé lo que estoy haciendo, pero me parece que está hablando en serio, entonces yo bajo el arma. Sí, bajo el arma. Ah, muy bien. Espectacular, espectacular. Espectacular, cariñito. Un despeilote, lo que hice, un despeilote. Oye, las cosas son capas. Te la robé a Jerry Lugues. Desatame, desatame, no sé de quién, pero desatame que tenemos que seguir. ¿Sabes que te debo una, no? Sí, ya sé. Habilíteme a los abogados. Habilíteme. Ah, pues eso es una cosa por otra cosa, pero lo hacés para que yo te ayude con la cara que te mandaste. No seas desagradecido. No, no sé, te agradezco y me gustó mucho lo que dijiste, en serio, no quiero dejarlo pasar. Sí. Escuchame, ¿sabes que empiezas a pensar que vos trajiste los chorros para que yo te ayude después? Ah, no, te acerpaste mal. No, no, no. ¡Axelito, Axelito! Para, para. Vamos, vamos, gracias. Ay, yo. ¿Niguel? ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. ¿Vos cómo estás? Qué suerte, bien. Mira, ahora que te veo mejor. Bueno, voy a ver cómo están todos. María, todos. No, sí, están bien. No, mira, están re bien. Están re acompañadas, están divinas. Laura, mi amor. Sí, mi amor. Sí, está pelota. Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Niki, 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 Niki. Yo me tengo que ir justo, que me lo voy a... Permiso. Es lo más patético que vi en mi vida, pobre, ¿no? Vamos. Sí, sí, sí. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Igual a Robin Hood. Ahí está, ahí está. Esto se me va a marcar. ¿Hace cuánto que no robo? Escuchamos una cada uno. ¿Qué le decimos a Monterrey? Que, 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 que... Nada, nada. Monterrey no se enteró. Se está cubriendo, Elena. Olvidate. Monterrey no se enteró de nada. Es inadmisible. Es inadmisible lo que pasó. Esta es una violación rotunda al código. Y eso no lo puedo permitir. Nadie, nadie, sin mi obligación, puede abandonar la misión. ¿Qué pasa? ¿Por qué te escondés? Quiero verte de frente. Quiero verte de frente. Elena, me extraña de vos. ¿Dónde fue a parar el código 322? Vos que sos tan consciente. ¿Dónde fue a parar el código 322? No, no sé. Discúlpeme. Discúlpeme. Le quiero pedir disculpas. ¡Cállate, Elena! Me estoy callando, sí. ¿Qué pasa? Me habla vos. La culpa es mía, porque yo me entero, me entero que mis compañeros están en peligro y... A mí no me importa, no me importa, no me importa. No quiero que nadie hable más acá. No quiero que vuelvan a abandonar la misión sin mi autorización, porque voy a tomar medidas drásticas. Voy a tomar medidas drásticas y cuando yo tomo medidas drásticas me pongo... Quiero verte la cara, quiero verte la cara. Vení, vení. Sí, dale. Sobre todo, sobre todo vos, Echeverry. Tu situación es realmente desesperante en este caso y sos el que más peligro corre. Así que cuidado, cuidado con lo que haces. Cuidado, cuidado con lo que hacen. ¿Algo más? ¿Por mí? Nada. ¿Qué hacen acá entonces? ¿Qué quieren? Usted nos llamó, nos dijo vengan para acá. ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! Así que se me van, se me van, se me van. Ah, sí, para allá. Acá no tiene nada que ver María, no, hay un código. Soraya, hay un código y ese código se tiene que respetar. Por favor. Hola, Diego, es el noveno mensaje que te dejo. ¿Me podés atender, hermano, que estoy al horno? ¿Cómo estabas vos ayer al horno? ¿Y quién te salvó? ¿Tu amigo, tu mejor hombre, Axel Echeverry? Dale, por favor, hacedmela fácil. Atendeme y hablamos, si no te vuelvo a llamar. Chao. Hola, Diego, es el décimo mensaje que te dejo. ¿Me podés atender que estoy al horno? ¡Cartero! Aguantame ahora que ya... ¡Carterito! ¿Y esto? Una carta, cartero. No, esto, Diego, porque está así. ¿Eso? Está así. Ah, y por la humedad, ¿viste? Vienen así ahora. ¿Dónde tenés la plancha? ¿Qué plancha? La que usaste para abrir la carta, sucia. ¿Dónde tenés la plancha? Yo judicial, dirás, ¿sí? ¿En qué quilombo te metiste, Batufia? ¿En qué andás, Alex? ¿Qué te toca? Devoto, ¿no? Es devoto, me parece. ¿Te podés ir? Dale, por favor. Dale, dale, andate. Andate, déjame solo. Yo conozco gente ahí. Yo conozco. Andá a verlo al rulo de mi parte. Es linda gente. El lugar es lo que es muy lindo. ¿Ya sabés en qué pabellón te toca? En el pabellón de los asesinos de sucias. Ah, no lo conozco. Bueno, yo estaba. No, dale, sueltame, sueltame, en serio. ¿Comés mármol? Sueltame. No, le estaba enseñando. Tenés que ir más para abajo, pero con la boca más abierta. Bueno, bueno, lo vamos a probar. Sí. Qué rara que se pone a veces, ¿no? Es que de falla tiene defectos en la cabeza. No seas malo, no seas exagerado, es divina. Che, venía a preguntarte, ¿tenés planes para hoy? ¿Por qué no me invitas a salir? ¿Por qué no? Dale. Bueno, escuchame una cosa. Yo voy a estudiar con Dante una cosa y después ya estoy libre para vos. ¿Te parece? ¿No vas a estudiar con una amiga? ¿Qué estás, celoso? Me encanta, me encanta que te pongas celoso, me encanta. A mí no. Bueno, nos vemos después. Dale. ¿Qué haces, nene? ¿Qué haces? ¿Dónde te ves el tercero que rompés? Perdona, perdona. Pasa que no estoy acá. Solamente lo único que sale bien en mi vida es Francesca. Después todo lo demás es un desastre. Estoy mal, no estoy bien, no. ¿Qué pasa, nene? Vení, vamos a ver con más. Estoy perdido, más. No estoy bien. Perdés reto que ligaste de Monterrey. No, siéntate. Sí, está bien, pero tiene razón. Yo no me puedo ir a una misión, ¿viste? Y tomar decisiones como si fuera el jefe. Yo no soy jefe. Yo soy solamente un único de élite. Y eso. No, no está bien. Pasa que Echeverry me dejó la cabeza así, pensé en él, pensé en ayudarlo y nada más. Bueno, y tu exmujer también, te quemó la cabeza. Sí, bueno, ves, ahí estoy preocupado. Ahí es como que siento que no estuve bien con ella. Viste, como que una semana vivió conmigo y ya la eché. Bueno, no, qué sé yo. Ahí apruebo, ahí estuviste muy bien. Bueno, sí, vos pensás que está todo bien, pero a la nena la puedo llegar a lastimar. No, a Poli también. Tenés que tener cuidado con Poli. No, con Poli es un desastre. Todo mal estoy haciendo. Sí, total, terrible. Má, ¿te puedo decir algo? Sí. O sea, a veces siento como que necesito el mejor consejo para que vos me levantes y pero vos en vez de levantarte me tiraste abajo de la tierra. O sea, no me... Pero, nene, yo soy realista. Vos tenés que cortar el cordón umbilical conmigo. Vos tenés que saber. Tenés que ir muy claro dónde querés ir. No te podés quedar en el medio, un costado o el otro. Vos tenés que ir al frente como un toro, ¿entendés? Como cuando eras chiquitito, te llevabas, entrabas a primer grado, eras el primero. ¿Te acordás o no? ¿Cómo era yo? Divino. Divino. Lastima que te caíste. Ya estoy lista. ¿Qué me sirve de colegión? Yo te llevo, yo. Que papi está muy mal. Dale. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Ay, me estás cercando. Bueno, bueno, bueno. Te aburro porque te amo mucho y me dan ganas de besarte mucho, mucho, mucho. ¿Sabías? ¿Me perdonás? Tampoco fue para tanto. Franchi, yo te quiero hacer una pregunta. Y quiero que me digas la verdad, ¿sí? Vos querías una familia, ¿no? Sí, pero yo lo que quiero es que vos seas feliz. Y la familia la podemos tener igual. Te amo. Yo también. Yo te amo más. Vení. Vamos. Vamos, que si no me voy a deshidratar. Vamos, dale, que sigamos tarde. Te amo más a vos también, ¿eh? Te amo más. Pórtate bien. Te amo más. Vamos, vamos, ¿eh? Te amo más. Vamos, mi hijo, ¿eh? Vamos, te conozco. Nueve meses que estuve acá adentro. Yo puedo ser otro tipo de hombre. Si vos me pedís, yo puedo. Si me equivoqué en algo, te pido disculpas. Yo quiero. No podés cambiar de un día para el otro y convertirte en lo que necesito yo, que es un hombre que se muera de amor por mí y que me persigan a mí y que se la jueguen por mí. Dale, ya está. Me voy, me fui, ¿eh? Me fui. Cambiate, nos fuimos. Basta, María. Buenísimo, anda, que te vaya bien. Pero por favor, ya arranca el pool a la central. Cambiate y nos vamos. Que eso es como lo chiquito. No, nunca más voy a ir a la central yo. ¿Te das cuenta que estás diciendo una ridiculez? Que no estás típico. No, una ridiculez, ¿sabés qué? Es lo que pasó anoche. Sentarme en la mesa de un tipo que le quiere dar un anillo a su novia, me lo trago y le quiero hacer creer a Diego que el tipo está conmigo. Eso sí es una ridiculez. Bueno, vos hiciste lo que pudiste, Meni. No, hice lo que ustedes me obligaron a hacer. ¿Por qué me dejaron plantada y no fueron? ¿Por qué dijeron que iba a ser la noche fundante o no sé qué de nuestra vida? Que íbamos a empezar una vida nueva, que le íbamos a pasar bomba. Ay, María, Monterrey nos clavó a todas con una misión inútil. No fue a propósito. Dale, cambiate y nos vamos. Dale. Dale, María. ¿Sabés qué creo, Poli? ¿Qué? Que soy yo. ¿Eh? Yo soy la que no quiero estar con Diego. De verdad, como que en algún lugar hago todo para no estar con él. No sé por qué hago eso, porque yo todo el día pienso en Diego. Todo el día, cada minuto de mi vida pienso en él, todo el tiempo. Y pienso en él y soy feliz. Y pienso en él y soy infeliz. No sé. Es como tenerlo y no tenerlo todo el tiempo. No se entiende nada de lo que digo, ¿no? No, nunca se entiende mucho tus ejemplos. Sí. No tengo cara para mirar a Diego. Ay, María, por favor. No le puedo mirar a la cara, te lo juro, Poli. Es un trabajo. Está sonando. Ah, mirá quién es. Tu jefe. Mi jefe. Mi jefe, lo ves, andá. Un segundo, que le van a hablar. Un segundo. Da la cara. ¿Le digo todas las verdades o qué? Da la cara. Hola, Monterrey. María, ¿estás bien? No, estoy un poco engripada. No voy a poder ir a la central. No te preocupes. Descansa y recuperate. Lo importante es que salieron sanos y salvos. Sí, eso es lo importante. Gracias al Señor y a la Virgen. Chao. No, María, no podés. Estás totalmente loca. Por favor. Bueno, yo me voy a ir. Un detalle que no es menor es que estás viva, por lo menos, ¿no? Fondente contenta. Un detalle que no es menor es que quiero estar muerta. Chao, Mary. Estás re linda, Poli. Vos también, hermosa. No. Yo soy un bodo. ¿Qué? Ah, sí, quemá todo, ¿eh? Porque no es que los muchachos tienen tus datos en la compu, tu camita preparada. ¿Me dejás en paz? Dale, por favor. Sí, yo voy, ¿eh? Dale, sí. No te calentés, seguí ahí quemando tutti. Hola, ¿qué tal? No entiendo, ¿vos no vas a la escuela con la piba? Ah, sí, sí, pero hoy falté. Vine a buscar un libro con el libro. Ah, bueno. Búscalo, encontralo y pícatelas. Sí, tranquila. Tío, ¿todo bien? ¿Qué es ese humo? Cosas que no tendrían que interesarte. Tómatelas. Dale. ¿Pero tienes algún problema? No, no, no entendés la, 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 la. Tómatelas. O sea, te estoy diciendo que te las tomes, que te vayas. Bueno, 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 no te enojes. Te veo mal, me preocupo, es lógico. Pero todos los problemas tienen solución. Solo es cuestión de tocar los contactos adecuados y listo. No entiendo qué me estás queriendo decir. Hablo de las acusaciones, que aparecen de la nada. Así como aparecen, pueden desaparecer, eso es lo bueno. O sea que fuiste vos. Técnicamente no. Fue mi cuñado, que trabaja en administración, pero sí, se lo pedí yo. Bien. Sos un perverso importante. Sí, ponéle. Y así como estás tan contento, me querés decir que no te puedo matar. ¿Me lo podés explicar por qué no? Bueno, por ahí porque soy el único que puede sacar tu nombre de ahí, que la justicia se lo tome como un error y aquí no ha pasado nada. O si no, la otra es que tu nombre permanezca en el sistema y hasta que se aclare vos sabés cómo es esto. Por ahí te comes un tiempito adentro, Dios no lo permita. Sería un garrón. ¿La podés retirar? Bueno, yo creo que sí, lo podemos charlar, lo charlamos tranquilos. Lo que sí te voy a tener que pedir un favorcito. A cambio, algo chiquito. Sería. ¿Qué? ¿No te imaginás? Ay, por favor. ¿Siempre me vas a asustar así? Tienes razón, perdóname, quería hablar con vos. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos todo bien? Bien, bien, sí, estoy bien. Lo único que estaba pensando en lo que me dijiste vos ayer, viste eso de cambiar de vida, de formar una familia. Sí, no, claro, yo no te dije nada de formar una familia, me parece. ¿Ah, no? No, no, bueno, a lo mejor viene una película o me pareció a mí, pero me parece que está bueno igual que pensemos en eso, ¿no? Como para ir para adelante a nosotros. Sí, está bueno. Yo ahora justo estoy acá trabajando, ¿viste? Sí. Entonces, por ahí, si lo podemos hablar en otro momento. Está bien, es un segundito. Igual, falta alguna cosa que yo no te dije y después ya no te molesto más, ¿sí? Dale, sí, genial. Estoy decidido. Yo también estoy decidida, Rubén. ¿Sí? ¿En serio? Sí, la verdad que sí. Me costó un montón. Pero pensé, 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 pensé y... Dale. Distancia, distancia, es esto. Ah. Vos allá, yo acá, acá. Sí, sí, sí. Acá somos los únicos, trabajamos. Entonces, por favor, que nuestra relación sea laboral. Fuera de eso... Sí. Ni quién te ha visto, quién te ve. Claro, no me esperaba igual. Escuchamos una cosa. Igual... Te invitámonos como es. No, está bien, pero no. Me pasa que una cosa no estás entendiendo. Quiero hablar con vos, pero para mí es importante. No, 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 no. Si vos no lo respetas, estamos hablando y me lo gafes. No, 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 no. Necesito hablar con vos, es importante para mí. No, salí, estoy muerto. ¿Es el baño de mujer? Sí, no me pasa. ¿Salí? No, me pongo. ¿Qué te pasa? Salí, salí. Sí, estoy loco, estoy loco. No voy a salir, no voy a salir. Me voy yo. No, no, voy a salir. No, no. ¿Qué haces? No me obligues a hacer... ¿Estás totalmente loco vos? Perdóname. ¿Cómo vas a sacar un arma? ¡Loco! No estuve bien, no estuve bien. Me estás obligando a secuestrarte si no me escuchás. ¿Qué? Necesito que me escuches. Es importante lo que me pasa. Yo sé que tardé, yo sé que te trate mal, pero... ¿Te querés que hacer conmigo? Ah, vos estás en pedo, pero... Estoy... Mal. Estoy en pedo mal por vos. Estoy en pedo. Quiero un beso. No me sacó otra. No me dejame. ¡Ruber! ¿Qué te pasa? ¡Así no! O sea que así no es un no. ¡Dios! ¡Es seguro! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Sabés que me salvaste justo porque estaba en la clase de química? Viste que los números y esas cosas yo mucho no las entiendo, entonces me salvaste porque me sacaste justo. Además te extrañé. Te extrañé y la verdad es que estar tantas horas separadas de vos es perjudicial para mi salud, así que vamos a tener que hacer algo. Bueno, ¿cuál es el plan, Romeo? No hay plan. Bueno, improvisemos entonces. ¿Qué tenés que nos hacer? Morirme. No me gusta mucho esa opción. Decime otra. No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo morirme? ¿Cómo? ¿Sabés qué pasa? ¿Se determinó? Eso pasa. ¿Qué cosa determinó? ¿Qué? Lo nuestro. Que no podemos estar más juntos, Sofí. Y no, no podemos ya, fue. La próxima vez que me invites a cenar que sea en un lugar menos movidito, con menos acción, porque la verdad que, ¿no? ¿Te parece? ¡Ey! ¡Diego! Sí, claro, obvio, me parece. ¿Cómo no me parece? ¿Me parece? Total. ¿Obvio qué? No me estás escuchando. Estás haciendo de cuenta que me escuchás, pero no me estás escuchando. Uy, perdóname, me enganchaste. Sí. Te juro, me quedé colgado pensando en Ricky. Es una inversión que hice en Hong Kong y me llamó esta mañana y me quedé tildado ahí. Perdón. Está bien, estás perdonado. Gracias. ¿Te parece si antes de ir a la central nos damos una ducha finlandesa? Me encanta. Me encanta. Bueno, vamos. ¿Me esperás que lo llamo a Ricky? Así me saco este tema de la cabeza porque si no voy a estar pensando en eso, no me puedo concentrar en nada. Soy un plomo. Bueno, voy preparando entonces. Alguien lo tiene que hacer. Hugo, estoy bien. No seas pesado, en serio. No soy, Hugo. ¿Qué querés? Saber cómo estás. Y de paso burlarte de mí un rato, ¿no? No, jamás haría eso. Qué tonta que es María, qué infeliz que es María y toda la sarta de pavadas que debe haber dicho tu novia de mí. Bueno, ahora estás hablando conmigo, no estás hablando con Rosario. Me conmovió mucho lo que hiciste. ¿Qué querés, Diego? Eso. Que me pareces una gran mujer. Si llamaste para humillarme... No, no haría eso. Nunca. La verdad que no sé para qué llamé. Para molestarme, como siempre. No. No, no, no. Te llamé porque... Te soy sincero, me pone muy contento que ese Niki no sea tu novio. ¿Vamos a empezar otra vez con que vos sos el hombre para mí? Necesito seguir, Diego. Déjame en paz. Vos no sos ese hombre. Ese hombre es alguien que... Que me quiera bien todos los días. Que me respete y que no mire a nadie más. Ese hombre es alguien que me haga feliz a mí. Ese hombre soy yo, María. Aunque no podamos estar juntos, soy yo. No. Un hombre que puede enamorarse de Rosario o más... Nunca. Jamás puede enamorarse de verdad de María Marini. Mi amor, ¿terminaste? La ducha está lista. Jamás podré tocar. Es imposible ya lo sé. Que tan solo tú...